No, no soy ella, no soy quien despertó en ti cosas tan bellas Dime que te da derecho para compararme No busques en mi lo que perdiste en otra parte Tú no me quieres y nunca lo vas a hacer por el simple hecho de que hay otra mujer Hay alguien más que te roba el sueño y no sirve de nada que ponga todo mi empeño Eres de pasado esclavo y conmigo no vale de un clavo, saca otro clavo Podría luchar por ti, pero me arriesgaría a lastimarme más y tal vez nada lograría Dame una buena razón para quedarme aquí, si nada cambiaría, lo que siento es por mí Si tuvieras la iniciativa, tal vez fuera distinto, pero ya me utilizaste, ya de nada te sirvo Solo me marcharé, que no hay nada más que yo pueda hacer Nunca seré como ella, tienes que entender, solo mírame, esta soy yo Lo tomas o lo dejas, esta es la última oferta, olvídame No, no soy ella, no soy quien despertó en ti cosas tan bellas Dime que te da el derecho para compararme Para compararme No busques en mi lo que perdiste en otra parte No busco lo que perdí, encuentro en tu persona algo que pueda sanar esta cicatriz Tal vez hago mal y te daño en el intento, pero mi pasado afecta lo que en el presente siento Es que no puedo, me duele estar así, perdona mi amor Ya no quisiera discutir, solo que no intento luchar Es una pelea contra sentimientos que ni yo puedo ganar Entiende, no juego y no quisiera lastimarte Te quiero, pero es difícil acostumbrarme a otros labios, otro aroma Y sé que si me tienes paciencia puedo cambiar todo lo que es ahora Y te amaré, con el tiempo yo lo olvidaré O eso espero, porque no quiero aceptar que te fallé Amor, perdón por esa discusión No te comparo con ella, ella no tiene comparación No, no soy ella No soy quien despertó en ti cosas tan bellas Dime que te da el derecho para compararme No busques en mi lo que perdiste en otra parte Si, es prima nena Queremos tanto hoyo, desearé repleto Yeah Sé que no eres ella, no te pido que lo seas No te amaré en la misma forma Y sé que está mal lo que hago No busques en mi lo que perdiste en mi Pero no puedo cambiar lo que mi corazón me grita Si te vas, lo entiendo Al final de cuentas, yo soy yo el que te fallé No soy ella Y no soy ella Dime que te fallé No soy ella No escudo